Lamentablemente, si la policía te mata sos NN. Como sos un travesti, la justicia me investiga. Zulma Nélida de Cleve, mejor conocida como Zulma Lobato, es una mujer trans argentina de 64 años. Su pasaje por los medios es un caso único y atractivo. Y no me refiero a aspectos vinculados con el humor o la burla, sino más bien a lo sociológico y psicológico del asunto. Oriunda de Buenos Aires, su vida estuvo marcada por la dificultad, ya que desde pequeña atravesó situaciones de violencia interfamiliar, carencias económicas muy profundas, abandonó sus estudios básicos, realizó trabajo sexual, fue víctima de golpizas, robos y hasta de una violación. ¿Zulma, tu papá? No, yo no lo llegué a conocer porque mi mamá me dijo que era un tipo golpeador y que ella se separó. Y teníamos que nosotros salir a trabajar para ayudarle a ella porque ella sola no podía con los cinco. Por lo cual vos empezaste a trabajar ya en la primaria. Claro, cuando tenía 13 años. En un momento de su vida, es captada y utilizada por la maquinaria mediática, hasta que dejó de ser un negocio rentable. Por supuesto que no todo fue dolor, ya que la mediática, antes de realizar el cambio de identidad, participa en más de 40 películas como Extra, donde conoce el mundo artístico. Según ella, luego de su transición, su vida cambió para bien. Es allí el punto de inflexión donde comienza a ser convocada por diferentes medios, boliches y proyectos artísticos. Donde se libera por completo y estimulada por su entorno, es que comienza una carrera con una fecha de vencimiento no muy lejana. Junto a un cafecito les doy la bienvenida al episodio de hoy. Zulma Lobato y los medios basura. Y me ponen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Creo que los vientos de la vida son tan fuertes. Soy como el culco que se dobla, pero siempre sigo. Lo primero que tenemos que saber sobre Lobato es el porqué de su aparición pública. Ella buscaba dar su testimonio para que todo el mundo se enterara de una realidad muy dura. La violencia y persecución policial que sufrió en reiteradas ocasiones por el hecho de ejercer la prostitución en una zona conocida de Buenos Aires. Luego de hacer denuncias policiales sin obtener respuestas, la futura mediática tocó la puerta de varios medios. Y el primero que le cedió el paso fue ni más ni menos que Crónica Televisión. Sí, el de los titulares grotescos con fondo rojo y música bélica. La cita fue en Hechos y Protagonistas. Se llama Zulma Lobato. ¿Qué tal Zulma? ¿Cómo estás? Bien, yo les agradezco a Crónica porque llamé a todos los medios de los canales abiertos y lamentablemente ninguno me dio derecho a réplica. Lo que me dio mucha bronca porque cuando es una cosa tan grave ante la policía que me golpearon, me pegaron, me robaron, me insultaron, me hicieron las peores cosas. Y bueno, lamentablemente los canales de ahí, de los noticieros, todavía estoy esperando que me llamen porque llamé a todos los canales. Ninguno hasta el día de la fecha me llamó. Bueno, ya hasta ahora te van a entrar a llamar Zulma. Sí, pero mirá vos, tuve que llegar a Crónica para que lo mío, o sea, se haga público. Porque las otras chicas que tienen miedo, que están pasando, padeciendo lo mismo que yo, no van a los canales porque tienen miedo que las maten. Porque la policía hace eso, te amenaza permanentemente. Te dice, si vos llegas a hacer una denuncia, sos boleta. ¿Y vos sos consciente de que estando acá corres ese riesgo? Mirá, soy consciente, pero te digo, si a mí me llega a pasar algo, se sabe que son los de la policía de la cuarta de José León Suárez o la de Villa Ballester. Porque son las únicas dos comisarías que me están molestando permanentemente. Para vos. Programa que fue televisado desde el año 2008 hasta su disolución en 2017. De la mano de Anabel Ascar, una ex azafata traductora y comunicadora, quien fuera pareja del entonces director del canal, Héctor García. Zulma llega a Crónica en el año 2009, apenas un año después del inicio del programa de Anabela. El formato original era de entrevistas y entretenimiento. Al inicio se entrevistaba a personalidades del momento, de una manera seria, si se quiere. El rating no era tan elevado, hasta que con la llegada de Zulma se va modificando el tipo de invitados, los números mejoran y la dirección del programa cambia hacia los que algunos llaman bizarro. Y me dice, no, esta no es zona para trabajar, te tenés que ir a la capital. Digo, ¿cómo en Marques y Ruta 8 está lleno de travestis y las dejan trabajar? Sí, pero trabajan con arreglo, le pagan 50 pesos a la policía. Que eso es lo que te quería decir. Es aberrante, pero con los sueldos que ellos ganan, para que puedan trabajar, se tienen que pagar 50 pesos a la policía. 50 pesos por día a cada travesti que está ejerciendo la prostitución. Imaginate si hay 40 travestis, la plata que se lleva la policía. Y yo eso lo denuncié en el juzgado también, pero te digo, el 11 de diciembre fui amenazada de muerte y que me iban a hacer boleta. Bueno, me llamaban permanentemente, me insultaban por teléfono. Bueno, el 27 de enero es cuando me llevan presa. Aparte, la policía me robó un reloj que estaba evaluado en 600 pesos, me robaron 100 pesos, me robaron todas mis pertenencias personales, me rompieron el celular, me metieron en un canabozo todo sucio y mugriento, que estuve 8 horas encerrada, y después me pasearon todo por el Palomar esposada, como si yo fuese una delincuente. Le decía, por favor, que me sacaran las esposas, porque me dolían. Y se mataban de risa. ¿Y vos hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia en la Fiscalía de San Martín, en la UFI 9 y en la UFI 10. Jamás me llamaron para declarar, jamás. Y yo lo que quiero es que procesen a los policías, que procesen a los policías y que le hagan pagar lo que me robaron. Las que pagan no tienen problemas, ¿sí? Mira, las que pagan, cuando quieren las llevan, porque también las llevan. Las dejan trabajar 3 días en la semana y después las llevan presa. O sea que no se libran de que no las lleven. Las llevan presas igual, todos tienen miedo. O los travestis tienen miedo porque son permanentemente amenazadas de muerte. A mí ya 15 veces me amenazaron de muerte. Entonces a mí me pasa algo bueno. No, son los de Ballester o los de Suárez. O sea que otros no hay. Si a mí algún día me llega, porque vos lamentablemente, si la policía te mata, sos NN. Como sos un travesti, la justicia me investiga. Está buscando justicia. Ya, aparte te digo, además fui al INADI que dice que defiende el derecho de los travestis, que está en Moreno 750. Y el INADI no hizo nada. O sea, acá está la documentación. A mi parecer, todo era una extraña coincidencia donde se cruzaban por un lado un programa joven con poco rating de un canal de cable y por otro una persona sencilla, humilde, diferente, ingenua y sincera que hablaba de una triste realidad, la corrupción de las fuerzas del Estado y las penurias por las que debían pasar las personas trans en plena democracia, pero que además de contar con eso, traía consigo, como vimos, un pasado artístico meritorio con más de 40 películas como extra y, sin dudas, las ganas de hacerse conocida, de probar suerte para alejarse de una vez del mundo de la prostitución, que, como veremos más adelante, rechazaba rotundamente. ¿Cuántos años hace que haces este trabajo? Dos años. ¿Ah, poco? Porque te digo, es bastante desagradable. Lamentablemente te chocás con gente que está drogada, con gente que está borracha, con gente sucia y a mí me da mucho asco eso. Lamentablemente me da mucho asco porque gente que no es limpia, yo no soporto el hotel. Quieren hacerlo arriba de un auto, entonces es muy desagradable. Pero yo qué más quisiera, que a mí alguien me ofrezca un trabajo digno. Si yo trabajé mucho en televisión, yo trabajé como tiene 10 años. Mirá si después de esta nota te llaman para trabajar en el Teatro del Connito. Me encantaría, porque adoro la revista, me encantaría porque adoro la revista y yo creo que nací para eso. Esta unión da como resultado el inicio de una relación que iremos analizando a lo largo de este episodio, que además de involucrar a Zulma y a la gente del mundo del entretenimiento, nos involucra a todos en cierta medida, ya que la televisión, además de tener el poder de instalar temas, es también un fiel espejo de cómo estamos en conjunto, cultural y socialmente hablando. A mi juicio, lo que más llamó la atención de la primera aparición de Zulma en televisión no fue que contara la represión de la que era víctima junto a otras chicas trans, sino el hecho de tener en la pantalla a una persona con una apariencia un tanto descuidada, que hablaba de su sueño de ser vedete revista, que cantaba resistiré a capela y que hablaba con un tono de voz muy particular. Ahora, Zulma Lobato sería tu nombre artístico, ¿no? Porque yo fui siempre muy fanática de la revista porteña y siempre fui muy fanática de Zulma Fayyat y Nelida Lobato. Entonces, bueno, si yo algún día llego a ser famosa, mi nombre artístico va a ser ese Zulma Lobato. Canto, yo estudié canto, tengo la voz bastante bien impostada y bueno, y canto el tema resistiré y la gente le encanta. O sea, la gente canta un poco, bueno. Y bueno, y yo... ¿Te animás a cantar así a capela? Era su imagen, su condición de género, su conducta en cámara, sus deseos de crecer en el mundo artístico y los comentarios en tono de burla hechos por la conductora que Zulma no captaba lo que atrapó a los espectadores. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me claven contra la pared, resistiré, herida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, más o menos. Más o menos, pero bien. A capela es muy difícil cantar. Pero vos sos un audaz en todo, te digo. En las denuncias que hacés, en cantar a capela, te digo, la verdad que hay que animarse, ¿eh? Pero, viste, si vos no te animás de pronto, ¿qué sentido tiene venir a un estudio de televisión? Claro. Esto habla de un grave problema, porque a la gente no le importó que una persona dijera al aire que era víctima de la corrupción y violencia estatal. Lo que más importaba era el recurso fácil de la burla. Era la época de las polleritas recortadas en Tinelli, de los jugos milagrosos para bajar de peso que te vendían por todos lados. Llega el calor y acá hago una recomendación para todas las chicas que necesitan bajar rápidamente unos kilitos y te ayudan a verte como siempre quisiste por dentro y por fuera. Era una televisión que ya no era la misma que en los 80 y 90, pero que notaba que internet y las nuevas tecnologías estaban en auge y pronto le sacarían su primer lugar en el podio. Hoy todo esto nos parece un horror, pero como veremos, era bastante natural para todos en ese momento. Pero andate a tu palmera, mamarracha. Hablá algo, dale una devolución. Ay, Dios mío. No digas que es linda, me gusta. Pero por qué me paran. Tocas a ver, yo le rompo la cara a trofada. Pero por qué me paran. Para pegar. Pero le voy a pegar. Le dar un beso. Pero para qué no paran. A ver, pero no, quiero que... Pero para. Dame un paneo del maquillaje de los dos. Mirá que lindo que estamos los dos. Él con 10 años más que yo, ¿no? Vos sos más vieja. Sí, por supuesto. Pero veis que estamos... Pero ¿cuál es el problema? ¿Vos qué usás? ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué usás? Yo no sé qué haces. No te entiendo cuando hablás. Bueno, vamos. Las operaciones. Las operaciones que tenés. ¿Y las tuyas qué hacés? Pero por qué, si sos tan hombre, ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? No me desculpas cuando me hablas. Vamos a hacer la devolución. Me siento tan escupida vos en la cara. Andá, 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 andá. Flavio, vamos a hacer la devolución. Vamos a hacer la devolución. Dale por ahí. Bueno, andá, andá, andá. Dale. No, no, no. Pero no, para. No, no, pero esperen. Para, 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 para. Pero, para, para, no, no. A ver si sos tan hombre. Tan hombre. Para, para. Sácalo, sácalo. Para, para. Hay que recordar que se vivía una época dura a nivel social. La crisis en torno a los 2000 en Uruguay y Argentina afectó bastante a nuestras poblaciones. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Y casi siempre, luego de un momento difícil, la gente quiere descansar, apagar el cerebro. Y tal vez, todo esto tenga algún vínculo con el auge de los programas de chimentos y entretenimiento. En la televisión nos ofrecían programas fáciles de entender, sin filtro, sin complicaciones, con mucho color y ruido, que podían atraparte fácilmente. Desfiles de moda, Mar del Plata, Punta del Este, Joe Match, Ricardo Ford. Personajes que mostraban su buen nivel de vida, con excelentes vestimentas y maquillajes. Corpos ideales, y mientras tanto uno veía eso raspando el fondo de la olla. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Como si quisieran que viviéramos a través de ellos, y no para nosotros mismos. Como buscando instalar un ideal de vida, mostrando la cara linda de la moneda. Si nos ponemos a pensar en la actualidad, lo anterior ocurre hasta nuestros días, dentro del mundo de las redes sociales. Junto a esas ideales vidas que nos mostraban por todos lados, se hacía un lugar para figuras como las de Zulma Lobato. Personas que venían de muy abajo, con un pasar modesto, o con talentos no convencionales. Personajes que te pueden gustar o no, pero que si Anabella o quien fuera no les daba difusión, no hubieran tenido la posibilidad de hacerse conocidos. Si es que ese era el objetivo. Además de Zulma, en Crónica surgieron otros personajes que se hicieron públicos, como Heaven o La Giovanni. Estamos con dos grandes, Zulma Lobato y La Giovanni. Las juntamos para que entre ellas se den consejos, las recibimos a las dos con un aplauso. La Giovanni se vino vestida de novia. A mi entender, todos ellos fueron víctimas. Personas que al no estar capacitadas para el mundo televisivo, no pudieron defenderse ni actuar de forma consciente dentro del medio. Todo el tiempo se los glorificaba, pero con tono irónico, algo que muchos de ellos no notaron. Y al estar en un momento cultural bastante pobre, eran el blanco ideal y fácil de burla. El cartonero, el trolo, el travesti, la gorda. El humor no era para nada elocuente. Y poco a poco, el recurso fácil de burlarse del más débil se iría agotando, junto con el auge de la cajaboba. Cerca de mi casa hay una obra en plena construcción y es el único momento en el que puedo grabar. Así que pido disculpas si se llega a escuchar alguna interferencia. Ahora llega el momento de hacer un repaso de la estadía de Zulma Lobato en los medios. ¿Qué fue lo que ocurrió desde esa primera entrevista en Crónica? Programas que la invitaban, propuestas laborales que le surgían, hasta un disco grabó. Personas con las que se peleaba el aire. Yo considero que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor. No, no, mira, perdoname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar el respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a perder! Y lo que más me importa destacar de todo esto, el bullying mediático del cual fue víctima. Y peor aún, sin poder defenderse del todo. Y por una extraña razón, ella resistió, no aflojó o tal vez no fue del todo consciente de su utilización mediática. Tal vez influenciada por el cariño de la gente, algo que siempre resaltó. Yo voy por la calle y es increíble. Increíble. La revelación del año. Además de sus apariciones en Anabela, que dieron mucho de qué hablar, lo que fue construyendo un azul malovato objeto de burlas, algo a mi entender distinto al humor, fueron las repeticiones que hacían los programas de entretenimiento y chimentos, como RSM, Bendita TV Argentina, parecido al Bendita TV Uruguayo pero bastante más grosero, intrusos, los profesionales, showmatch, entre otros. ¡Vamos a ello! ¿Hay más? ¿Este es el único tema? No, no, este es el único tema. Bueno, espero que haya salido bien porque, te digo, cantar a cappella es muy difícil. Sí, te estás muriendo la fluma del ganso. Escúchame, y el baile, yo pensé... No, lo que pasa es que no ensayé, ¿viste? No ensayé, entonces, no ensayé y no salió de pronto muy, ¿viste? Yo pensé que te ibas a desplazar, ¿viste? Como en la pista de Tinelli. Lo que pasa es que para esto yo tenía una pista, pero no la pude poner en CD porque yo... No, no sé cómo seguir. Resistí, viernes, resistí. Fue a resistir la tentación de tentarme. Los de Crónica se avivaron de que llevar travestis al piso les garpa. Entonces, ahora llevaron a Zulma Lovato. ¿Una mezcla de Zulma Fayat y Nélida Lovato? No, nada que ver, es este coso. Ella fue en varias oportunidades apaleada por la policía y está amenazada. Me golpearon, me pegaron, me robaron, me insultaron, me hicieron las cosas. Pero vos sos muy buena, te digo. Y bueno, lamentablemente los canales de ahí, de los noticieros, te estoy esperando que me llamen. Si a mí me llega a pasar algo, la cuarta de José León Suárez o la de Villanueva. Había un travesti que estaba completamente desnuda y no la llevaron presa. Y yo que estaba, solamente, mostrando un poco... Las pepas. Las lolas. Registros del acoso mediático sufrido por Zulma hay cientos. Y cada uno es más desagradable que el anterior. Por lo tanto, recomiendo discreción a la hora de ver estas imágenes. Y quiero que sepan que sufrí mucho teniendo que analizar, recortar y, posteriormente, mostrarles a ustedes todos estos registros del sufrimiento y de la burla constante. Y lamento profundamente que Zulma haya tenido que pasar estos horribles momentos. ¡Suscríbete al canal! 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 Zulma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era necesario una realización? ¡Luis va a venir el viernes! En la calle, donde me vean, yo le doy besos a todo el mundo. Y me saco fotos con todo el mundo y le firmo autógrafos a todo el mundo. Lo que pasa es que hay artistas que no lo hacen. Ahora, ¿vos que esperaste? Prepararme. Prepararme para ser una gran artista. Bueno. Yo considero que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor. Perdóname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar el respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a perder! ¡Yo no te lo voy a perder! ¡Yo no te lo voy a perder! ¡No te lo voy a perder! ¡Mandáte a murar acá! ¡Mandáte a murar acá! ¡Mandáte a murar acá, hijo de puta! ¡No, no, no mandáte a murar acá! ¡Mandáte a murar acá! ¡Esa madre que se perió! ¡Por favor, juicio en el piso! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No te quiero ver! ¡Que se vaya! Lo que yo gano ahora es... Un obrero tiene que estar un año para ganarlo. Y yo lo gano en un mes. Bueno, y... Pero me refiero... Esto no significa que ahora los obreros se van a hacer toda otra vez. Penoche es Silvina. Capataz lo vio en la ruta. Lo echaron por trolo. Bueno, pero yo antes... Con esta fórmula. Más de uno va a alargar la pala esa por la pelu. Yo soy el gaucho cantor y mi nombre es alberico. Atención. Esta es la parte de la borrachera en la que tus amigos te sacan del boliche para que dejes de dar vergüenza gratuitamente. Soy el gaucho albarengo. Como asco, pongo. A ver... A ver, qué genial que se le dé una oportunidad a Zulma, a esta persona. No, a mí me da como cierta tristeza nostálgica, Zulma. Te pega para abajo. Sí, porque me parece que el medio la está como utilizando un poquito. Pero ella también está utilizando a los medios. No, no, pero cualquiera puede expresarse, cualquiera puede decir lo que quiere. Me encanta que la gente vote acerca de Zulma. Un, dos, tres, aparece Zulma. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Hemos terminado? ¿Cómo saludás al público? No, no, a la cuenta de tres. Uno. A ver, a ver. Uno, dos, tres. Final. ¿Por qué esa maldad? No, 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 eso no se hace. ¿Por qué me hiciste eso? 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 ¿Por qué me hiciste eso de p***o? ¿Por qué? No, pará. ¿Por qué me hiciste eso, querido? No entendí lo que es estar cansada. Caminé 80 cuadras, caminé 80 cuadras. ¿Por qué caminé 80 cuadras? Porque no hay colectivo para viajar. Estoy cansada. ¿Y vos tenés que ir? Hasta retiro me tengo. Y vos tenés que estar atenta con el pueblo. La gente te tiene que saludar. Tenés que ser buena con el pueblo. No tengo colectivo, voy a ser buena con el pueblo. Ganó Macri. ¿Por qué mierda me interesa Macri si no me dejaron de entrar al búnker? Que se vaya a la mierda. Saludá, Zulma, saludá. Está ahí Macri. Que se vaya a la mierda. Está ahí saludando. Medio en general, desembocó en anónimas amenazas y variadas opiniones. A las que Lobato respondió con 137 juicios, 126 puteadas y 545 cartas documento. ¿Para qué estamos viendo una pintada que hay? Porque las amenazas son constantes. Y ahora vemos una pintada, pía. ¿Qué dice? Zulma... Te van a matar. Te van a matar. Justo donde está enfrente la puerta, Zulma, te vamos a matar. Es la pintada que está, por supuesto, media borrosa. Aquí en la puerta de la casa, justo enfrente a la puerta de donde vive Zulma Lobato, Santi. ¿Amenazaron de muerte? Que te van a matar. Sí, dice que pusieron en la veda Zulma y Lobato, te vamos a matar. No, los pelos. Ay, a ella parece que tienen un trabajo. Bueno, pero ella es hombre. La hacen de arriba a abajo, tres días también. ¿Peludo? Claro. No, la verdad que yo con pelo no lo vi, lo veo ahora cuando canta. Yo lo vi, lo vi. Por internet mandaron, tenía una bombachita. Claro, va a ir a Mar del Plata también. ¿A qué va a hacer en Mar del Plata? Un show, una revista hace, ella sola. ¿Sola? Muy bien. No, con... La divina, la divina. Pero no, no, estar prostituyendo a mí no porque me da mucho asco. Me da mucho asco. Para cerrar, Zulma... ¿Alguna vez te paspaste? No. ¿Cómo? Ay, esa pregunta. ¿Cómo te voy a hacer? Te voy a responder a esa pregunta. Es muy íntima. Uno de los momentos más pésimos y nefastos en la historia de la televisión regional fue cuando Zulma se descompensó en vivo en el programa de Anabella. En lugar de interrumpir la transmisión, la producción optó por continuar grabándola, haciendo un lamentable zoom de su rostro. Que recuerdo, uno, es claro el momento en el que vos en cámara te empezás a sentir mal, Zulma. Ah, que me imagino una hemiplegia. Exactamente, una se ve. Sí, bueno. ¿Cómo viviste ese momento? Porque la cámara no se detuvo, el programa debería haber cortado, claro, sin embargo decidieron salir adelante. No, no, me siguieron firmando. Me siguieron firmando. ¿Y cómo fue? No, no, mal porque después estuve internada casi un año, estuve muy mal, estuve muy mal, estuve... Y pensé que me moría, pensé que me moría porque, bueno, fue una cosa que yo había perdido el habla y para recuperar el habla estuve tres días en el sanatórico Güemes y recién al tercer día pude recuperar el habla, pero estuve bastante mal. Y después me pasaron a otra clínica y estuve casi un año internada, casi un año. Y ahí tampoco te provocó enojo que Crónica filmara ese momento. Me molestó un poco, no te voy a decir que no me haya enojado porque me molestó, porque no me gustó que eso la gente lo hubiese visto de pronto. Luego Anabella y sus compañeros de equipo saldrían a excusarse, alegando que Zulma habría autorizado la emisión de las imágenes y que la habían acompañado en todo momento. La historia es esta. El jueves, una cuestión de intuición que yo tuve, dije, la voy a llamar a Zulma a ver cómo está. La llamo y Zulma me dice, mira, me siento muy mal, no tengo trabajo, nadie me llama. Le dije, bueno, Zulma, ¿por qué no venís? Te hago una nota, mostramos tu teléfono al aire para que alguien te quiera, si te quiere contratar y listo. Y revivamos un poco el tema Zulma y vos conseguís trabajo. Bueno, fue de Dios, fue de Dios todo, como si alguien lo hubiera armado, porque todo fue obra realmente de la casualidad. Si yo no lo hubiera llamado a Zulma, si Zulma no hubiera dicho que sí, no le hubiera pasado lo que le pasó acá. Y gracias a Dios que le pasó acá, porque pudimos llamar a una ambulancia. Si esto le hubiese pasado en su casa, no sé en este momento si Zulma estaría o cómo estaría. Los médicos le dijeron que gracias a Dios que se la llevó la ambulancia, porque si no podía haber sido peor. El tema es así, ya estuvo como 15 días sin su medicación psiquiátrica, yo no sabía que tenía que tomar una medicación diaria, y no la tenía porque la receta no la tenía para ir a buscar la medicación, entonces así pasó su vida 15 días hasta que se empezó a sentir mal, pero bueno, coincidió todo. Realmente esto fue una cosa increíble. Viene, se sienta, bueno, estábamos por grabar la nota, la vemos mal, y yo dije, bueno, llámen a la ambulancia. Bueno, vino la ambulancia, la revisó, y me dice el médico, la tenemos que llevar. Bueno, se la llevan. Los demás programas se colgaron de este hecho, haciendo un lamentable uso de la imagen de Zulma enferma, a punto de tal vez morir. Petit Nato, hacía un programa en América, que no me acuerdo cómo se llamaba, y dice, bueno, vamos a hacer el lobatazo. Los que manden una foto con la boca abierta de Zulma Lobato participan de un concurso. Y la gente mandaba fotos con la boca abierta mía cuando yo me había descompuesto en Crónica, y a mí eso me produjo mucho enojo. ¿Te comunicaste con el programa? ¿Hablaste con alguien? No, 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 no. En otro momento, Zulma, también en Crónica, un día que vos manifestaste tener mucho hambre, se reía ni mucho de tu hambre. ¿Te acordás de ese momento? Bueno, sí, yo pasé mucho hambre también. Yo pasé mucho hambre porque, bueno, cuando mamá fallece, o sea, yo me quedo solo, y bueno, yo tenía que trabajar en empresas de limpieza, y yo no me alcanzaba el sueldo, porque yo tenía que pagar una vigilia. No es necesario repetir las tristes imágenes de los programas burlándose de la hemiplegia de Zulma. Creo que fue suficiente la humillación que recibió como para seguir multiplicándola. Lo más interesante es el gran poder de difusión que tenían estos programas. ¿Cómo eran capaces de instalarse de la forma que lo hicieron, de ser tan populares, tan consumidos? Esta pregunta se responde gracias a un trabajo de investigación hecho por tres alumnas de secundaria denominado Anabel Ascar, la conductora televisiva más bizarra del siglo XXI, autoras argentinas Antonella Jara, Leila Stein y Valeria Vásquez. Es de los pocos materiales académicos que encontré sobre los hechos. En una parte del trabajo, las autoras se entrevistan a una psicóloga y le hacen la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que existan este tipo de programas? A lo que la licenciada responde. Yo creo que como todo debe tener un límite, pero al mismo tiempo la gente elige ese programa, y también lo elige la gente que va a participar. Dejaría de estar bueno si a estos ambos grupos le generara algún tipo de trauma, pero para eso ya entramos en un tema más extenso y complicado que es cada persona y el círculo en donde se mueve cada uno. Y acá viene la parte que a mí más me interesa de la opinión de la profesional. Por ejemplo, una persona que se moviliza en un mundo oculto, lee, sabe idiomas, se relaciona con otras personas de su mismo nivel, difícilmente caiga en este tipo de programas, y si cae es en el momento para divertirse y listo. Pero en el otro extremo tenemos a una persona humilde, vulnerable, sin estudios, y con necesidad de algún modo de salir de esta realidad tan angustiante, y puede que con sus defensas bajas se deje manipular, llevar por este tipo de programas. En fin, cada uno elige y no está ni bien ni mal, solo está. Si bien esta opinión podría considerarse un tanto estigmatizante en el sentido de los pobres y burros ven esto mientras los pudientes y cultos no, A mi entender, lo que dice la psicóloga tiene sentido estadístico, y sin importar quién consuma estos programas, la recepción y el uso que se hace del material debería ser responsabilidad individual, al menos idealmente. El tema es que hay personas más vulnerables que otras, con las defensas bajas, como bien dice la mujer. ¿Qué aportó este tipo de contenidos a la sociedad además de humor y burlas? Cada uno es libre de reírse de lo que quiera, pero una cosa es el humor y otra es la burla. Burlarse por la condición social, porque tiene hambre, por el género, por el físico, por lo mental. Reírse porque es feo, pelado, pobre, cartonero, porque le cuesta moverse. Eso a mi parecer no es humor, es burla. Una burla que puede tener un efecto multiplicador y volver a las personas más débiles un blanco ideal para los ataques y el acoso de los que se creen más fuertes. Considero que la censura no es el camino. Nadie dice que se deban prohibir estas cosas, pero la falta de educación y el irrespeto a la dignidad del ser humano tampoco lo es. Debemos hacer uso de nuestra libertad, mientras no daña a terceros. Estos programas despertaban el morbo social a través de personajes bizarros. Bizarro es una palabra que según el diccionario de habla hispana significa valiente y decidido. Podemos decir sin dudas que tanto Zulma como sus semejantes lo fueron y lo siguen siendo hasta el día de hoy. La connotación negativa en torno a la palabra bizarro surge de la mimetización con la palabra bizarre del inglés, que significa extraño, estrafalario, inusual, algo que los espectadores identificaban en los personajes pintorescos que llegaban por los pasillos de crónica. De todo se puede sacar algo positivo. Lo ocurrido, sin lugar a dudas, nos da para reflexionar. Algo positivo que se podría rescatar es que se le dio oportunidades a personas sencillas, reales, que venían a competir contra los clásicos, los de siempre, los perfectos y adinerados. Con esto quiero decir que fueron un golpe duro para los que ya estaban presentes en el medio. Se los bajó un poco del pedestal. A Zulma la veo con mucho cariño sin conocerla. Siento compasión. La veo como a una persona que entendería, ingenua, bondadosa. No la soporto. ¿Y a la tarde qué haces? No, a la tarde tomo mucho mate con galletitas, porque el mate es una cosa que no lo puedo dejar. ¿Y salís a pasear? Salgo a caminar con los caniches. Voy con los caniches, con las correas, que tengo las cuatro correas, cada uno tiene su correa, y la gente cuando me ve con los caniches no lo puede creer. Hablando de los caniches... Y con defectos como todo el mundo. Además de todas las burlas que hemos visto, que hablan de cómo estamos nosotros, hubo momentos de humanidad dentro del mundo de Zulma Lovato. Personas que mostraron y muestran su apoyo y su respeto. Y quiero hacer un repaso de esto también, porque sería injusto no hacerlo. Lees mucho. Sos una persona muy lectora. Me gusta leer, sí, sí. Y sé que hay una lectura importante, dos en realidad, pero en principio hay una. Bueno, estoy leyendo el libro de Cristina, simplemente. Ahora estás leyendo sinceramente de Cristina Fernández. Que me encanta, me encanta porque es un libro que está muy bien hecho. Iba a juntar verdura ahí al mercado central. Zulma, en un momento determinado contaste en cámara también que fuiste violada, contaste una violación. Yo justo iba a ir a América ese día, que eran las 11 de la noche, y en la estación de ahí, de Munro, cuando yo iba para tomar el tren, me agarran dos tipos y bueno. Pero no... ¿No te había pasado nunca? No, no, no. Pero bueno, fue una cosa muy fea. Porque una cosa es hacerlo con alguien que te guste y una cosa es que te agarren dos tipos y te lo hagan de... que te lo hagan por hacértelo. ¿Cómo surgió la ayuda que vos le brindaste a Zulma? Inicialmente surgió porque, bueno, se viralizó la noticia de que Zulma había sido golpeada en la calle y por las redes se veía que ella aparecía en una fundación pidiendo ayuda, diciendo que si alguien se podía contactar para darle una mano. Para mí fue un antes y un después de mi vida porque agarrar el teléfono y llamarla fue como un... no me voy a quedar pensando qué podría hacer. Le voy a preguntar qué necesita. Necesitaba una cama, un colchón, y eso tiene un costo elevado porque sabemos lo caro que se han vuelto las cosas. Y mi idea fue comprarle una cama y no darle algo regalado, algo usado. También es una realidad que yo decidí eso. Ahí comenzaron las recaudaciones para Zulma. El presente de Zulma es complicado. Ella sigue insistiendo con que está prohibida en todos los medios de comunicación, que tendrían muchísimos ratings si la invitaran. Está metida en un eterno círculo del que no es capaz de alejarse. Creo que no logró identificar del todo el daño que le provocó, más allá de su éxito, su presencia pública. Y hasta el día de hoy, medios como Crónica, cada vez que la entrevistan, no pierden oportunidad de humillarla. Desde una voz sin tiempo, le mando mucho cariño y respetos a Zulma Lovato. Espero que lo ocurrido con ella sirva de lección y que la situación de la mediática mejore de una vez por todas. Las acciones de individuos que parecen pequeños desde lejos pueden mover y mucho al mundo. Los comentarios o apreciaciones que hacemos pueden doler y mucho también. No deberíamos de aguantar durante tanto tiempo situaciones que nos lastiman. Zulma trabajó durante años para un medio que cuando no obtuvo lo que esperaba de ella, le dio una patada muy dolorosa. Zulma no supo reinventarse. Fue lastimada brutalmente. Sufre de muchísimas enfermedades. Pero sigue soñando con ingresar nuevamente a los medios. Es difícil de entender, sin dudas que necesita ayuda a nivel psicológico. De hecho estuvo un año internada en un neuropsiquiátrico luego de su colapso en vivo. Postergó y posterga su propia salud y dignidad con tal de un poco de cámara. ¿Cómo somos capaces de aprovecharnos de alguien tan vulnerable? Si llegaste hasta acá, me alegro de verdad. Apoyaría muchísimo que dejaras tu opinión sobre el tema en los comentarios, que le dieras me gusta, que lo compartieras con algún amigo y apoyaras al canal suscribiéndote para más historias. Esto fue Una Voz Sin Tiempo y les digo muchas gracias.